Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú Se me ha rechizó, me marchó hoy, yo sé beber Pero ay, como me duele, ay, como me duele Como la flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú Se me ha rechizó, me marchó hoy, yo sé beber Pero ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele Ya, yo, yo